Hola amigos, hola amigas, hola Andalucía, aquí estamos los de Llegó la Noche, este programa en el que cualquier cosa puede pasar y por lo general pasa, programa número 155, que es un número que sobre todo a los catalanes les suena mucho, ¿verdad? Y esta noche, y esto es lo más importante, redoble de tambores, que cintagueen las luces de las ciudades, que suenen las sirenas, porque, súper invitada de la noche, ¡Julia Martín! Hola, ¿cómo estás? Julia, ¿todo bien? Todo perfecto. Oye, pero un momento, ¿qué tienes encima de la mesa? ¿Esto qué es? Tengo un looper. ¿Un qué? ¿Un looper? Loop. Looper. ¿López? ¿López? Un looper. Looper. Bueno, ahora me explicas qué es eso. Aterno. Tú sabrás, yo qué sé, ya estás aquí, como si estuvieras en tu casa. ¿Me esperas un minuto y estoy contigo? Te espero. Venga, hoy, Julia Martín, nuestra súper invitada de la noche y en la sala de espera, hoy el programa va muy musical, súper amigo, súper colaborador, sala de espera, Alex El Zurdo, hola amigo. ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa, querido? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Roberto Looper, ¿cómo estás? Roberto Looper. Roberto Looper. Oye, para empezar, enhorabuena por tu camisa. Es lo más parecido a la parte trasera del toldo de mi casa, ¿eh? Sí, sí, sí. Me meto ahí detrás, así como vampiro y no me cobran. Oye, querido, hoy muy musical, además está Julia, a la que conoces. Maravillosa. 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 Pero, ¿tú qué traes? ¿Qué traes esta noche? Tengo varias exclusivas. Estoy como, ya que se ha quitado Sálvame, pues vengo yo con las exclusivas totales de Socata. Sí. Que vengo fuerte, vienen las cositas fuertes, vienen portadas, vienen cositas de estas y vienen muchas sorpresitas. Exclusivas, ¿no? Exclusivas todas, exclusivas todas. Pues muy bien, pues nada, sales el zurdo, esta noche con Julia Martín. Todo te veo, querido. Hasta el besito, hasta luego. Súper invitada, súper amigo, súper colaborador y conectaremos con el actor Norberto Riccio. Todo esto y mucho más durante los próximos minutos, pero antes, la noticia del día. Es muy vacilona, ¿eh? Quiero que veáis este titular. Todo es de verdad, ¿eh? En serio. Noticia del día, vamos a ver el titular, ahí lo tenéis. Madrid tendrá la playa urbana más grande de Europa en 2025, que tiemble Tarifa, Maro, los muertos. ¡Madre mía, una playa en Madrid! ¡Oh, qué locura, eh! Una playa en Madrid, ¿eh? Bueno, que tiemble la concha, el saler. Vamos a ver la foto. Esta es la... Bueno, ¿cómo va a quedar la playa de Madrid? Bueno, viendo la foto, qué bajón, ¿no? Imagínate una playa llena de madrileños, ¿eh? Por cierto, yo sí puedo hacer chistes de madrileños, a lo mejor vosotros no, ¿eh? Imagínate una playa llena de madrileños, ¿eh? La mejor playa, la de Madrid. El mejor chiringuito, el de Madrid. La mejor sombrilla, la de Madrid. Los mejores espetos, los de Madrid. La mejor libertad... Bueno, ahí lo voy a dejar. La playa de Madrid, ¿eh? Ya, quítame la música. Porque a partir de ahora, ya la canción no tiene ningún sentido. A partir de ahora, el aquí no hay playa será... Aquí sí hay playa. Vaya, vaya. El Isabel y el Ayuso diciendo, chato, cómelo en cubata, que voy a hacer un poco de surf, ¿eh? Por cierto, que hablando de Madrid, hay tres maneras de hablar. En Madrid hay tres maneras de hablar, son muy básicas. Está la manera de extrarradio, ¿eh? Es que, tronco, no sé qué pasa. Luego está la manera castiza, que esto es muy de señor mayor. ¿Qué pasa, bonita? Es puerta de gloria. Y luego está el madrileño Pijo, ¿eh? Ese que dice, o sea, yo he sido del barrio de Salamanca, ¿eh? De la calle Serrano. Te lo juro, que se me caiga el suelo, el techo de Pachá. Playa en Madrid. Por cierto, sobre lo de la sequía y la falta de agua, esto ya otro día mejor, ¿no? De cualquier manera, no vamos a aguar la fiesta a nadie, madrileños y madrileñas. Estamos muy contentos. Por fin tenéis playa. Una playa como esta, ¿eh? No está mal. Ahí tenéis la foto. Vamos a verla de nuevo. Pero que sepáis que en Andalucía también tenemos playas. ¡Como esta! ¡Atención! ¡Y como esta! ¡Y como esta! ¡Y como esta! ¡Anazac! ¡Y otra playa como esta! ¡Bienvenidos! ¡Esto llegó la noche! ¡Un programa lleno de playas! Y hoy, súper invitada, Julia Martín. ¡Empezamos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Go, go, go, go! Señoras y señores, niños y niñas, andaluces, todos, hoy súper invitada de la noche, Julia Martín. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien. Bueno, te veo guapísima lo primero. Muchas gracias, tú también. Eyeliner. Que nos falte. Que nos falte, que nos falte el brilli brilli. Y de verdad, me preocupa mucho el juguetito que has traído. Bueno. ¿Esto qué es lo que es? Bueno, es un looper. Looper. Sí, una loopstation. Loop station. Como la playstation, pero... Bueno, sí, es como un juguete, pero musical. Entonces, loop significa en inglés bucle. Ajá. Entonces, lo que hago con esto es voy grabando sonidos que se reproducen en bucle. Y voy creando, pues, la pista, digamos, una instrumental o composiciones. O sea, ¿podrías hacer una canción con ese aparatito en un minuto? Pues, sí, podemos hacer algo, podemos hacer algo. Ya. Y entiendo que si lo has traído, ¿vas a todos los sitios con tu looper station o...? Pues, casi todos. ¿Sí? Casi todos, sí. Vale, entiendo que podemos jugar hoy con esto. Sí, podemos jugar, claro. Vale, vale, vale. Pues, ya me ha quedado claro, ¿eh? Que yo soy un señor de pueblo y necesito, y un señor mayor, necesito que... ¿Cómo estás, querida Julia? Muy bien, Roberto. Anoche presentaste, presentaste nuevo tema. Sí, low. ¿Y qué tal? Muy bien, muy bien. La verdad que tenía muchísimas ganas de presentarlo y ya cuando ha salido me he quedado como... Claro, me estabas diciendo antes de empezar el programa que desde antes de la pandemia no habías lanzado música tuya. Sí. ¿Cómo es posible esto? Bueno, pues, por cosas. Al final he querido que tenga, que sea un momento en el que... Claro, lo primero que me cuesta contigo y me encanta a la vez es que eres inclasificable. No sabría dónde... O sea, en una tienda de discos no sabría dónde ponerte. Yo tampoco. Y eso me vuelve loco. A mí me pasa igual cuando me dicen qué género musical y yo digo, uf, es que abarco muchos géneros y en realidad, bueno, sí que claro me puedo... Desde luego que hay algunos con los que no y otros con los que sí, pero puedo decirte que hago... Es una mezcla de música urbana, pop, funk, soul, R&B, hip hop, afrobeat, no sé, hay una mezcla ahí. Bueno, y cantautora, porque las canciones son tuyas. Sí. Claro, que siempre decimos cantautora, parece que tiene que ser un señor con una guitarra cantando a la libertad y no, no. Pero es cantautora, todas las canciones las haces tú de principio a fin. Sí, es verdad que yo hago las canciones y luego tengo un equipo musical que las desarrolla y hacen arreglos chulísimos también conmigo y tengo un equipazo. Oye, ayer en el Museo Ruso presentaste esta canción. ¿Qué sensaciones, al mostrársela a la gente, qué sentiste? Bueno, pues que cada vez que presento algo es como si me desnudara un poquito, ¿no? Entonces, ¿sabes qué pasa? Que estoy contenta, digamos que si yo estoy contenta con lo que hago, digamos que me representa, estoy contenta con lo que estoy presentando, pues digo, bueno, mira, habrá gente que le guste, habrá gente a la que no, pero yo estoy contenta. Entonces, obviamente me gusta ver cómo reacciona la gente, pero la verdad es que recibí muchísimo cariño y fue súper bonito. Julia, ¿por qué te hiciste música? ¿Por qué decidiste tirar por este mundo tan apasionante y tan complicado a la vez? En realidad no lo, o sea, es como que no lo decidí, en realidad fue saliendo de manera natural. He tenido mucha suerte en casa, que mis padres me han apoyado, también se dedican al mundo del arte. Entonces he tenido esa suerte y fue poco a poco, surgió de manera natural en realidad. Entonces, siempre yo de pequeña me preguntaban, ¿qué quieres ser de mayor? Y yo decía, yo quiero ser cantante y la gente se reía de mí. Claro, lo típico, que la niña quiere ser cantante. Y es que graciosa, ¿no? Y luego decía, bueno, si no, fotógrafa, para que me hicieran caso. Y al final, pues mira, he podido conseguir dedicarme a lo que me gusta, a lo que amo, a mi pasión y espero poder seguir haciéndolo porque es mi vida. Ya, por cierto, vamos a hacer promo ya, el verano se presenta guay. El verano se presenta guay. ¿Tienes fechas? Sí. ¿Algo que quieras decir? ¿Quieres declararlo públicamente? Venga, claro que sí. Adelante, tienes una cámara, véndete este verano. Esta es, allí. Allí, vale. Pues el 22 de julio estoy en el Brisa Fest, en la Plaza de Toros, que no os lo podéis perder porque va a ser chulísimo. Compartimos escenario con Shinova, Carlos Sández, los vos lesbian y vamos, va a ser chulísimo el día. Y el 2 de julio estamos en el Orgullo de Madrid. ¡Olé! Yes. En la Plaza de la Reina me has dicho. Sí. En medio del Orgullo. Ahí en medio del Orgullo. Ya. ¿Tú te consideras icono de algo? No. Uy, yo no, yo no. ¿Te consideras algo? Pues me considero artista porque me dedico al arte, pero yo no me pongo de etiquetas. Vale. Me dejo de etiquetar, pero no... Oye, ¿esto que estamos viendo qué es? Este es Fe. Es el primer single de mi primer disco que salió súper real. Claro, ¿esto ya hace cuánto? San Alion 2018, pues... Cinco años. Cinco años. Madre mía. Parece mentira. ¿Podemos ver un poco? Por favor. Que se entere Andalucía. Señoras y señores, música. Estamos con Julia. Tú estabas bailando, yo... ¿Cómo bailo esto yo? Es que a lo mejor no soy la persona. Con flow. Claro. Así como libre, ¿no? Ya. Ahí. Uy, así. Por cierto, me lleva una... Mientras... Te voy a entrevistar bailando. Ok, ok. Me lleva una agradable... ¿Cómo? Es que eso no. Eso lo haces las gildias y tú. No. ¿Cómo haces eso? El groove. ¿Eh? A ver. Espera. Uy, qué maravilla. Es que yo tengo que ir al fisio si hago esto. Bueno, que digo que me lleva una agradable sorpresa esta mañana porque, claro, esta entrevista la teníamos cerrada desde hace días. No había visto. ¿Tú esto lo sabías? No lo había visto, pero sabía que... Me he traído el periódico porque hoy sales una página entera en el Diario Sur. Oh my God, qué bonito. Eso ha sido Cristina que me entrevistó. Te regaló el periódico, ¿eh? Pues no lo tengo. Y lo iba a comprar hoy. Te lo regalo. A ver, pero digo, un saludo a Cristina Pinto, que ha sido la periodista que te ha hecho. Ha sido la periodista. A ver, ha titulado, Julia Martín habla de la ansiedad para sanar con su nuevo disco. ¿Está bien el titular? Está perfecto. ¿Sabes que los periodistas tenemos mucho miedo cuando nos entrevistamos y tal a titular? Porque, pues, a lo mejor no hemos reflejado. ¿Está bien? Sí. Julia Martín habla de la ansiedad para sanar con su nuevo disco. Está perfecto. Sí, Cristina, vamos, ha hecho un trabajazo precioso. Vale. ¿Quieres ahondar algo más en este titular? Pues mira, justamente como ha dicho Cristina, habla de la ansiedad, el tema del OU habla de la salud mental y lo que intento con él es, salió de un ataque de pánico después del confinamiento, del tema de subir, bajar, de parar, de no, cuando de repente vamos como los locos, ¿no? Entonces me dio un ataque de pánico y me fui al río de Málaga a escribir la letra de este tema y me empecé a sentir mejor escribiéndola y dije, no, es que suerte tengo de poder canalizar mis sentimientos a través de la música, ¿no? Entonces dije, habrá gente que se sienta igual que yo ahora mismo de Mál y a lo mejor no lo saben canalizar o… y quiero hacer esta canción pues para todas esas personas que se sientan un poquito low. Ya. Y yo porque ya había trabajado, digamos, con las emociones, se me pasó rápido, pero hay gente que se tira mucho tiempo sola viviéndolo. ¿Necesitas de ir al psicólogo o algo? No, no necesité ir porque… O sea, qué suerte que canalizando ese problema con tu música salieses adelante, ¿no? Sí, porque ya lo había trabajado en el pasado, ya había tenido hace años ataques de ansiedad, entonces lo sube controlar por haber tenido herramientas y entonces por eso animo a la gente que lo hable y que vaya… que lo necesite de un especialista, que no pasa nada. Oye, bueno, Cristina Pinto dice que tienes ganas de comerte el mundo. Sí, siempre. Lo dice ella. Un beso, Cristina. Enhorabuena, ¿eh? Gracias. Por la entrevista. Oye, ¿qué tal la experiencia esta? Estuviste en Televisión Española. Sí. Me ha gustado mucho verte haciendo una versión de un cover de Pablo López. Además, una canción que a mí personalmente me gusta mucho, de Pablo. ¿Por qué elegiste esa canción? Bueno, tenía ganas de, digamos, de hacer algo, porque digamos que esa canción es preciosa, pero digamos que no es el tipo de música que suelo cantar, pero quería como, me parecía tan bonita, darle una versión y llevarla para… ¿Ah, sí? Sí, me lo he pasado muy bien, me han dado muchísimo cariño y me invitaron a volver a segundo, así que yo voy ahí, si me invitan, de nuevo, pues sí, me voy para allá. ¿Irías a otro tipo de programa musical? Depende de cuál, porque tampoco sé si yo a lo mejor encajo mi tipo de música y tal, pero ¿por qué no? No me cierra nada, la verdad. Eso está bien, eso está bien. Te voy a presentar a un amigo. Vale. Que, ¿sabes lo que ha pasado? A ver. Espera un momento, sala de espera, Álex el Zurdo. Bueno, vete viniendo para acá. Vamos. Cuando hablamos en el equipo que ibas a venir, de pronto empezó a surgir un montón del equipo que llegó la noche. Espera un momento, Álex el Zurdo, con todos nosotros, un aplauso. Dale, vamos. Ya estás, está aquí. Vamos. Has venido muy rápido. Al pichazo. Está la de espera, está la de espera. Espera un momento, que termino la historia. Uy, mira. Cuidado, Álex, no te caigas. No te caigas casi. Me ha quedado como bebillé. Un montón de gente del equipo. Mira la gafa hoy, ¿eh? Álex, Dani Lozano. Ay, Dani, mi hermano. Amigos como, yo que sé, Ángelo, Martín. Son mis hermanos, sí. Claro. Digo, pero qué de conexiones hay aquí, ¿no? Sí, sí, total. Y todo el mundo te quiere muchísimo. Porque ese es el denominador común, te lo juro. Uy, qué guay, qué guay. Pues yo igual los quiero a ellos. La verdad es que la piña que estamos haciendo en Málaga, todos los artistas, es preciosa. Qué bonito. La cena malagueña, ¿no? La cena malaguita, se llama. La cena malagueña es la que hace cosas. Y la cena malaguita es la que no hace y te tienes que poner cosas de estas para que te proteja. Esa cosa. ¿Qué pasa ahora? No sé, las cosas de mi madre, mi madre es gitana, ¿no? Me encanta. Y me va maravillosa. Me siquiera he comprado un cuerno de malaquita para protegerte del malaquita. Cuerno de malaquita. Bueno, un saludo a la faraona, ¿eh? A la faraona de mi alma. Y digo, mamá, yo no llevo oro, no llevo nunca nada, tú sabes, yo no llevo anillo. Pero tú póntelo, póntelo que te va a venir muy bien. Te pega, ¿eh? Me parece un poco Espartacos Antoni, entre la camisa y el cuerno. Bueno, no está mal. Bien, bien, bien. Si te tienes que parecer a alguien, Espartacos Antoni, me parece una opción. Pero ya estamos más o menos igual. Oye, ¿tienes alguna pregunta para Julia? Pues a Julia que la quiero mucho y yo, otra cosa no, pero el talento tengo a un algo, porque nos dedicamos a eso y tenemos muchas cosas en común, desde Michael Jackson a un montón de cosas. Y yo cuando la vi, digo, son de las pocas personas que me sacarían de mi casa para ver un concierto. Porque siempre estamos tocando, siempre estamos en mil cosas, pero que artistas que desde aquí de Málaga que te digan, ya no de Málaga, es que ella parece internacional directamente, ¿no? Tan joven. Hicimos el concierto de presentación de mi disco y a mí se me ocurrió, digo, siempre llamo a los mismos, siempre llamo a los... Digo, voy a llamar a Julia y a... Y a... Mejor, este va a la cabeza, derretía. Y estuvimos haciendo allí una presentación y... Y es que yo lo vi, digo, es que es una artista, una trabajadora... ¿Cuándo invitaste a Julia al...? 2016, creo que era, por ahí, 2017... 2017... 2018, yo creo. 2018 era la última vuelta del disco mío. ¿Y tú qué le dijiste a Álex? Que sí, porque Álex, yo lo admiro muchísimo, además de una persona maravillosa, y yo le dije, allí estoy yo, y fue increíble. Sí, sí. Lo pasamos muy bien, la verdad, que... Muy bien, muy bien. Muchas cosas en común, porque son muy currantes, porque aparte de lo nuestro, estamos en lo otro, es decir, lo que es la nevera, también, lo hacemos, y con mucha clase, y con mucho bien... Haciendo las cosas muy bien, desde hacer versiones a hacer lo tuyo, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos muchos puntos en común, porque, como dice ella, la pandemia, y de hecho, hemos tardado mucho en sacar nuestras cosas, porque es que hemos tenido que recuperarnos... Hace duro, ¿eh? ...trabajando mucho, y mucho cansancio mental, y mucho cansancio físico. Yo tenía que estar como Mario Baquerizo a lo de Delgado, pero parece que no. Ya. Tanto ocurra. Pero, pero... Es verdad que la pandemia, yo no dejé de trabajar. O sea, fue el viernes, estado de alarma, y yo el lunes estaba haciendo el programa. Claro, claro. Tuve esa suerte, porque me sacaba de casa y tal, pero vosotros los músicos, claro, fue un shock. O sea, pararlo todo. Yo seguí trabajando en casa, componiendo, editando vídeos, y tal, pero es verdad que a nivel de trabajo, además, nosotros somos autónomos, y eso fue un poco... ¿Tú cómo lo llevaste, Alés? Bueno, hicimos un vídeo de guardia en directo, cuando parece que eran dos pocas semanas, ¿no? Y la verdad que fue gordo, porque nos pilló en febrero, casi, que fue eso, ¿no? En marzo. Que es cuando ya más o menos te has comido los gastos, los dineros que has cogido. Es la época más mala. Y ya viene marzo, ya vienen las cosas de... A recuperarse uno. De recuperarse un poquito, y no nos recuperamos, ¿no? Mira, mira esa foto en el Cervantes. Espera, espera, pongo esa foto, que no la he visto, que la habéis puesto muy rápido. Esa foto en el Cervantes, lo de proteo, ¿no? Exactamente, sí. Que estuvimos allí con un montón de artistas. Sí, estaba en tabletón. Y es mucha alegría de vernos todos allí, que nos reunimos poco, como siempre estamos todos currando, gracias a Dios. Pues fue un día muy bonito, la verdad que sí. Qué bueno. Pues nada, amigos para siempre. Y me gusta mucho que haya este buen rollo también entre músicos. Lo has dicho tú, ¿no, Julia? Sí, sí, sí. Que haya... Que hay unirse, claro. Sí, sí, sobre todo la gente... Más que competir, compartir. Porque yo creo que hay una diferencia entre la gente que ama la música, que yo he hecho mucho de menos, gente que ama la música por encima de todo, pero también que se da valés y se busca la bichuela con esto dignamente, sin caer en tonterías ni dejarse de vender barato, ¿no? Como digo, que lo busquen por bueno, no por barato. Y yo creo que ahí sí tenemos un punto de unión muy grande, que nos gusta mucho la música, que respiramos música. Yo llego después de tocar desde el jueves hasta el domingo, llego a mi casa y cojo la guitarra. Y tú estás chalao, ¿no? Descansa un poco, ¿no? Y luego tienen los dos un denominador común, y es la personalidad. Esta mañana lo hablaba también con gente, ¿no? Que al final hacer cosas que no se parezcan a ti, ¿no? O sea, que no se parezcan a otros, que se parezcan a ti, a lo más parecido a lo que eres tú, ¿no? Un poco a lo mejor. Yo siempre, desde pequeña, siempre he sido muy freak. Entonces, mi disco se llama Súper Real justamente porque dije... Y la canción dice... Y va un día por la calle y me dijo uno, ¿dónde vas tú así? Tenía puesta una bufanda gigante y dije, pues yo soy súper real, mira, es lo que hay, ¿sabes? Entonces, yo soy lo que soy. Yo creo que eso es lo que no se puede comprar en las tiendas. Gracias a Dios, lo que nos queda a los artistas es que no se puede comprar talento por ahora, no sé, con la inteligencia artificial de los cojoncillos. Pero nosotros, nosotros es nuestro tesoro, somos nosotros. Y para bueno, para malo. Es decir, la personalidad nuestra... Yo, como digo, ni canto ni bailo, pero bueno, soy el zurdo y ella es Julia Martín. Tú la escuchas cantar y mira, ahí está Julia. O me escucha a mí y me ve a mí la cara de este zurdo. Sí, sí, sí. No hay más remedio. Y eso es lo más difícil y eso lo tenemos. Vale. Ha traído un aparato que estoy flipando. Yo no sé si con la cámara, con la cabeza caliente, podemos ver el juguetito de Julia, el looper. Looper, sí. Looper. Vamos a jugar, ¿no? Vamos a hacer algo, sí. Sí, ¿no? Venga, vamos. ¿Cómo lleva...? Roberto, ¿tú cantas algo? No. Te voy a poner a cantar. No, no, no. O sea, si quieres que sea un desastre el proyecto, este proyecto musical que vamos a hacer en directo, que cante otro, que cante Alex. Vamos a ver. A mí me está cogiendo las pulsaciones ahora mismo porque tengo la tensión alta y me ha pillado. Pues yo soy hipotenso, tengo la tensión baja. No sé. Pues vaya. Lo que tú quieras. Venga, Roberto, cantate algo. Venga, voy a hacer, digamos, como la base y luego vamos a ir creándola un poco, ¿vale? A ver, voy a hacer un poco el... Venga, silencio. Sí, sí, ey. Venga. Y ahora vamos a hacer, por ejemplo, unas palmas, ¿vale? Entonces, mira. Vale. Sería así como... Venga, vamos a grabar las palmas ahora, ¿no? Ahí las tenemos. Vale, entonces ya hemos grabado dos láminas de sonido, ¿no? Exactamente, ¿vale? Dos tapas, vale. Entonces, ahora, por ejemplo, vamos a hacer... Avesurdo, ¿te quieres cantar algo tú? Venga, vamos a hacer Roberto López. Venga, lo que tú quieras. Roberto López. Roberto López, Roberto López. A excepción, Álex el Zurdo va a cantar. Estamos haciendo música en directo, ¿eh? Esto es maravilloso, con Julio Martín. A ver, dale, y... Roberto López. Roberto López. Ahí está. Roberto López. Ya tenemos tres sonidos. Estamos generando aquí una montaña de láminas musicales. Y ahora le podemos dar un poquito de... Roberto López. Roberto López. Roberto López. Llego en las noches. Roberto López. Con Roberto López. Roberto López. ¿Te gusta Roberto? ¿Me gusta? No, no. Pero, espera un momento. ¿Puedo meter yo algo? Por favor. Espera un momento. Puedo decir... Bajo un bizón. Bajo un bizón. Bajo un bizón. Bajo un bizón. A ver, dime. Un, dos, tres, y... Señoras y señores, con todos ustedes, Julia Martín. Señoras y señores, con todos ustedes, Julia Martín. ¿Eh? Bueno. Roberto López. Señoras y señores, 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 señorín. Señoras y señores, 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 señores. Pero esto es buenísimo. ¡Un aplauso! Vamos, Roberto. Julia, pero por favor. ¿Tú trabajas a diario con el Lupe? Básicamente. Sí. Yo voy a todos los sitios que en este, hasta la cama. Yo no uso seguillas, las canciones, porque se me olvidan las casas. Paso, soy un torpísimo. Pero admiro un montón eso, tío. Admiro un montón. Me encantaría muchas veces a Adolfo Caimán y yo. Podríamos ir los dos solos zurdos con nuestro Lupe. Digo, Adolfo, cuando nos vemos dos cervezas, tenemos una patalupe. Segundo tema, somos malísimos para la astrología, somos malísimos. Y él lo sabe, estará riendo ahora. Pero esto es un cacharro maravilloso, tío. Qué maravilla. Cacharro maravilloso. Qué maravilla. Mi mujer lleva ya 10 años diciéndome, tío, tú pegando. ¿Tú te crees que yo con la cabeza que tengo, el zapato con el 46 de pie? Bueno, es un talentazo eso. Bueno, pues nada, ahora seguimos jugando con esto. Ahora vamos con tus exclusivas. La noticia del día es que Madrid va a tener playa. No sé si lo sabéis. Oh, Dios mío. Ya tenía una, tenía una en los años 50 y hicieron una playa en Madrid. La playa de Madrid, ¿no? Que se quedó ahí arriado. Pero ahora va a tener playa con olas y todo. Bueno, así a ver si queda más pisos turísticos para poder venir a vivir a Málaga. Para sus pistas. Ahí lo de amo, ¿no? Bueno, tú has probado con experiencia madrileña, porque hay mucho, artista andaluz, siempre hace ese viaje de ida y vuelta, ¿no? Madrid, ¿tú lo has hecho? Mi familia vive en Madrid, la mitad de mi madre. Entonces yo, y también cuando voy a tocar, vuelvo y voy así, o sea que sí. Ya. Está por allí. Madrid siempre se porta, por lo menos se ha portado muy bien con la gente de Málaga. Sí. Por lo menos con los que vamos allí a ofrecer nuestro corazón, como Fido Páez, ¿no? Ya. Y el otro día estuvimos en Madrid y igual se me ha empezado a llamar uno a otro a uno aquí, ¿yo te acuerdas? Y la verdad que Madrid tiene algo que, bueno, que la pomada guay. Ya. Yo tengo que decir que Málaga se ha portado muy bien con los madrileños también. Sí, sí. Yo lo dejo ahí. Somos muy acogedores. Sí. Sí, sí, bastante simple. La verdad que son ciudades parecidas en el aspecto de que nadie te pregunta quién eres o dónde vienes, ¿no? Es como, venga, yo no sé si Málaga es también por esa cosa. Es multiculturalidad. Sí, total. Esa cosa del turismo desde hace décadas y décadas. Mil veces a Madrid a cualquier cosa y un colega, cualquiera que dormimos, no sé qué, no sé cuánto. Yo, de hecho, el otro día estuve con mis amigas y amigos y digo, creo que soy la única malagueña de aquí, ahora mismo, ¿sabes? Y es como cada uno de un sitio y es... Mira, esa es la playa que van a inaugurar en Madrid al lado del Wanda Metropolitano con olitas y tal. Pero que digo yo que está muy bien, ¿eh? O sea, que si quieren tener, como si quieren poner espetos, pero yo me quedo con las nuestras, ¿eh? Las playas de Andalucía, en fin, yo qué sé. Todo lo natural. Un poquito de tarifa, yo qué sé, o los muertos, monsul. El único malagueño que le ha recetado al médico vitamina D. Así. Oye, pues claro, va a lo puesto. ¿Tú dónde eres, capullo? Porque no me da barzo, porque están todos trabajando de noche. Ya. Y dicen, pero tú no eres de Málaga, digo ya, chiquilla, pero trabajas... Yo no voy a la playa en todo, ¿todavía? Tampoco, voy a tocar. Y el año pasado frito el pece. Madre mía. Pues ahora hablamos de la noche, hablamos de música, hablamos de exclusiva. Seguimos entrevistando a Julia Martín, será después de la publicidad. Señoras y señores, que llegó la noche en 101 Televisión Andalucía, en casa. Aquí estamos, esto llegó la noche y hoy, súper invitada de la noche, señoras y señores, Julia Martín, que nos está acompañando con su looper y con estreno, Lou, presentando lo último. Próxima semana, porque ahora, claro, la música la vais lanzando como por semanas y tal. Lo próximo, próximo, después de lo de hoy y ayer, que es Lou, que es lo siguiente. Pues voy a sacar dos, tres singles más y ahora estoy trabajando en el siguiente videoclip, que yo creo que saldrá después de verano el siguiente. Tus videoclips molan mucho. Bueno, estamos viéndote por detrás ahora mismo, pero es verdad, ¿eh? Y yo creo que tú, bueno, los dos lo hacéis, ¿no? Daís el producto completo, ¿no? Esto me gusta a mí mucho. Es que yo cuido hasta el último detalle, porque, claro, para mí, la, la, digamos, cuando haces una canción, cuando creas el vídeo, es que es como que se completa del todo, ¿no? Porque creas la, se junta todo, entonces, yo quiero que en cada vídeo se represente muy bien lo que estoy diciendo, lo que siento, cómo soy yo, ¿sabes? Lo que está pasando, entonces, yo lo cuido todo, claro. Pero, un momento, antes has dicho que te autoeditas los vídeos, ¿el vídeo lo haces tú? No, no, este vídeo no lo he hecho yo. Yo he hecho uno que hice en el confinamiento, ese sí lo hice yo, pero este ha sido dirigido por Luca Alcántara y Manu Rocha. Vale, vale, vale. Para mí, era Manu Rocha. Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. Vale, pues nada, señoras y señores, busquen el videoclip desde anoche a las 9, y estábamos todos pendientes, Low, de Julia Martín. El concepto de vieja escuela que tenemos, porque somos niños viejos, pienso yo que podemos decirnos que somos niños viejos, que nos hemos criado con música de nuestros padres, nosotros nos hemos indagado por otros lados, que a lo mejor va un poco más adelantado a la generación nuestra, es decir, somos muy de, como te digo yo, de referencias, ¿no? Y cosas un poco más fuera de nuestra edad. Y ese concepto de disco, ese concepto de arte, ese concepto del todo, yo soy muy de eso, ¿no? Es decir, de cómo vas vestido, como decía mi madre, que te reconozca cuando entro un tío a la sala, quién es el cantante y quién no, ¿no? Desde la portada, desde los vídeos, todo, eso hay que seguir manteniendo eso como sea. Pienso yo que sí. Sí, ¿te parece? Es correcto. Yo totalmente sí. Yo creo que hay que ser uno mismo. 24 horas también. No solamente un ratito. Como si un día te apetece ir en el chándal, ¿sabes? Efectivamente, lo vamos a llevar con mucha dignidad. Por cierto, el peinado este, ¿ah, sí? Sí. Ese es mi pueblo. Pues mira, ahí estamos. Y en los aferones, eso es los aferones. Casi anda el perro ahí. Ah, tío. Aferones y chilches. Aferones y chilches, costas, claro. Muy bien, pues nada, estamos con Julia Martín, pero el programa está lleno de cosas. Pues me encanta. Vamos sacando cosas de la manga, como por ejemplo los mejores tweets. Tenemos a un becario, un po' un simio, chimpancé mirando todo el día Twitter y elige tres tweets y tenemos que elegir el mejor. Vale. En caso de empate, Julia tiene el voto, que es la superinvitada, voto de oro, ¿vale? Primer tweet de la noche. Elegimos el mejor tweet, pero sobre todo comentamos la jugada, que de esto se trata. Y dice así, las mejores decisiones en la vida van acompañadas de un a tomar por culo al final. ¿Sí o no? Sí, sí. Totalmente, tío. Quiero que sí. Falta ir con una cerveza, seguramente. Es posible también que vayan acompañadas de un a tomar por culo. Dame otra cerveza. Las peores también. Agárrame el cubata. Venga, segundo tweet de la noche y dice así, mis edades, biológicamente 30 años, espalda y rodilla 90 años, vista 65 años, mentalmente 10 y económicamente 5 años. Julia, a lo mejor este es por lo de los 30 años biológicos, digo, porque Álex y yo somos... ¿Qué te parece esto? ¿Qué? Es que, a ver, yo no me siento así. Yo estoy muy bien. Entonces, no, no. Pero me gusta más el otro, el de a tomar por culo. Sí, vale, vale. No, no, ya podemos elegir. Esperad un momento, esperad un momento. Ha habido un... Cinematográficamente hablando, ha habido record. O sea, ha habido un momento donde estabais chingados los dos, que se habéis puesto las gámaras, ¿no? Los tres, yo también. Evito a darle que se la ha puesto y digo, pues venga, más. Vale, vamos con el último tuit de la noche y ya elegimos. Y es este, y dice así, atención. ¿Es este el club de las madres de toda la vida? Sí, un segundo, que busco el boli para apuntarla. A que voy yo y lo encuentro. Pase, presidenta. ¡Ni presidenta, ni presidento! Por cierto, ¿qué tal la relación con madres? Yo pienso que bien, vaya, mi madre es... Mi madre es... ¿Queréis saludar? Mi mamá, que aquí estoy con el cuerno este que me ha puesto de cachilla más. Espero que sea el cuerno que tenga en el pecho. Y yo a mi madre también. La quiero saludar porque es lo más grande y siempre me apoya. Así quiero, madre. Muy bien. Que sepas que a la madre de Alice la hemos traído aquí al programa. Y yo la conozco también. Quiero decir que si algún día quieres venir con tu madre, somos un programa muy de madres. Por favor, me encantaría. Que traiga el tupper también, un tupper con croquetas o algo. Mi madre es una artista, ¿eh? Ahí entra aquí yo de las madres, madre mía. Vale, entonces nos quedamos con el tuit número uno, el de las mejores decisiones. A tomar por pulos. Exactamente. Este dinero para comprar no sé qué, no me lo voy a gastar en esto porque me hace falta la misma música. Es que es una frase liberadora. Dices tú, mira, a tomar, ya está. Pero alguna saldremos también, ya no puedo. Ya está, ya está. Muy bien. Pues dicho esto, Alice el zurdo trae exclusivas. Me voy a meter a trabajar de portero. Pero exclusivas, exclusivas tuyas, ¿no? Exclusivas mías, sí. O sea, ¿autobombo? El autobombo total. Pero total, aquí vivo en maldicencia. He venido a hablar de mi libro. Sí, sí, total, total. Me voy a quitar la barba ahora. Nada, como estoy ahora, por fin estoy recuperando. Estamos hablando de eso después de toda la pandemia y todo el chorro de conciertos, buscándonos la vida con un señor Mirinda, que le doy un beso a todos los chicos, que estamos ya, pues la verdad que un poco agotados, pero muy contentos porque está yendo muy guay, pero me hace falta también un poquito de lo mío ya y con la pandemia como que se paró un poco la producción, ya estaba casi terminado y digo, ya me toca a mí, me toca a mí y vamos con la portada, vamos con una rumba, escucho por ahí, en fin, muchas cositas, muchas cositas. ¿Tienes la portada de tu último trabajo? Y lo vamos a presentar aquí hoy. ¿Y lo vas a presentar aquí? Sí, sí, sí. Oh my God. Pero un momento, esto tenemos que hacer, es que para redes hay que hacerlo en un minuto. Pero un momento, vamos a pensarlo, ¿tú quieres hacer algo con eso? Por favor. Por cierto, Gurro, nuestro técnico de sonido, que le musicaliza y hace efectos durante todo el programa, también te manda un saludo a ti. Gracias. Todo el mundo te quiere. Hoy yo le quiero saludar. Todo el mundo te quiere saludar hoy. Pues nada, un saludo para todos. No ha habido una súper invitada con tanto éxito? Mi peluquero Damián también. Damián de Calle San Juan. Vale, besa Julia. Ay, por favor. Damián, un beso también para ti. Bueno, ya está. Vale, entonces, redoble de tambores, tú haz algo con el Luz. Vale, tú harás eso y tú dirás lo que quieras, tiene que ser cortito y ponemos la portada, ¿vale? Bien, bien, bien. Vale, estamos preparados equipo, todos preparados. Primera exclusiva de la noche, Álex el Zurdo nos va a presentar... Álex el Zurdo presenta... ¡Su portada! Sí señor, la portada de prueba de vida, hecha por Modern Magic, o sea, se hace mi señora, maravillosa, con colas, y ahí os queda ahí, que os haya quedado cuadro. A ver, venga, vamos a verlo, ahí está. ¡Uuuh! ¡Olé, olé, oyó! ¡Olé, olé! ¡Qué maravilla! Espera un momento, espera un momento, si hay que verlo con calma. Crema de vida. Es cuando te metes en la nevera y sales después de un mes. Me estás diciendo que esta es la portada de tu nuevo trabajo, nuevo disco. Tercer disco del Zurdo. Enhorabuena, Álex. Sí señor. Vale, ¿esto lo has hecho con Candy también? Sí, seis con Candy y dos lo he producido yo, porque ya no había más tiempo, me voy a meter a producción, con mi amigo Jesús Durán, que ahora os presentaré la rumba también. Vale, Candy Caramelo, un saludo, y Jesús Durán, productores del último de Álex el Zurdo, nuestra rock and roll. Ahora hablaremos de Jesús Durán. Qué alegría, ¿estás contento? Estoy muy contento porque esto quiere decir que ya arranco, ya por fin, que me ha costado un trabajo horrible. El primero se llama esto de fe y este es prueba de vida, como que aquí estamos ya, ¿no? Si va a llamar, me estoy muriendo ya en soledad. Muy contento, muy contento. A mí siempre un poco abro debate, ¿no? Lo de decidir la portada. Me parecen cosas como muy importantes. A mí me cuesta decidir un menú en un bar como para decidir una portada. Yo soy súper indecisa, le doy 20.000 vueltas a las cosas, pero es que la portada y el nombre de un disco no es... Es muy complicado. Hay que decir, ah, toma por culo para decidirlo. Pocas veces han puesto toma por culo en un disco, pero deberíamos. Y esto, pues bueno, tengo al lado a la artista más grande que tengo yo, bueno, famosa familia y esto es Manuel Lafon, Carolina Arano, Model Marri, Petit Mundi. Tú aquí, Manuel Lafon del otro día. Manuel Lafon que está con ella trabajando también y ella está haciendo colas, están haciendo cursos de colas en la térmica y tal y a mí me da la fatiga, digo, pero claro, métele comida a esto y... Mira, estás ahí tocando las palmitas. Es mejor que me conoce, ya no me conoce nadie. Ese perfil es muy flamenco, ¿eh? Y esa es la contraportada, todo a base de colas, todo y... Ahí está, muy bonito. Súper chulo, con ocho temas ya por fin, seis de Candy y dos míos, o el Torremolinos Nocturnes. Está por ahí también. Vale, esta es la primera exclusiva. La segunda es que ahí veis el listado de canciones y el cuarto track se llama... La rumba del zurdo. La rumba del zurdo. Original, el nombre. ¿Y quieres presentarnos algo? Sí, sí, que se escuche, que se escuche por lo menos. Vamos a empezar con el vídeo musical de la rumba del zurdo, que lo he producido con Jesús Durán, que poco se habla de Jesús Durán. Qué grande, ¿eh? Que es el tío que más sabe de música de Málaga. Es un cerebro, un ordenador andante, un corazón gigantesco y que quiero reivindicar... ...y que voy a seguir reivindicando porque vamos a seguir trabajando mucho tiempo. Y me lo he pasado pipa con él, con Miguel Olmedo, también allí en el estudio de arriba. Con Dani Cuenca, la batería. Y tenemos la suerte que la ha mezclado también, ha hecho parte de ayuda Guido Nils-Selson, que es el producto de Calamaro, de Argentina. Y mi amigo Álvaro le ha dado ya el toque final en Madrid, que es el que ha mezclado el disco. Sí. Y muy contento y muy orgulloso de salirme un poco, bueno, pues de mi zona de confort, que es Candy Caramelo y Madrid. Y creo que, bueno, hemos respetado el listoncito y lo hemos dejado ahí bastante guay. Pues esto está sonando, ¿eh? Sí. Espera, que suba la música, voy a hacer un gesto... Álvaro, voy a hacer un gesto muy de radio, que es... Ahí está, tío. Somos adictos a la alegría, vivir de noche, soñar de día, fuera el dinero y que los te quiero, se amanecerá. ¿A ti qué te faltas ya, mambo? ¿A ti qué te faltas ya? Me falta... Cállar más delgadito. Perder unos cuantos kilos. Sí, sí, porque me gusta estar recorriendo y nos da muy contentos. Y sobre todo con la energía de la rumba, que yo creo que nos viene muy bien, que hay que cortar un poco el rollo con el mundo de orágenes que tenemos ahora, este ruido que hay tan grande y dedicarse día a día a plantar ladrillitos con lo que tienes alrededor, con tu gente y con tus amigos y hacerte un poco esa película para poder tirar para adelante lo que hay demasiado chillerío, demasiado ruido. Esto dicen los neurocientíficos que nos conocemos con las personas en los primeros segundos. Yo creo, tengo la teoría de que con las canciones pasa igual. Primera impresión, querida Julia, sobre lo que estamos escuchando. Me da muy buen rollo. A mí es que el Ale me gusta mucho. A mí, te puedo decir lo que me ha gustado. Me suena a... no, eso no lo debo decir nunca. Sí, 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 claro que sí. Todos son referencias. Me gusta mucho, me suena a los Rodríguez. Claro, los Rodríguez, una batidora de los Rodríguez. También me gusta mucho la cumbia, íbamos de por cumbia, pero al final hemos metido por otro lado. Venimos de todo eso, venimos de todo eso. Porque poca referencia de rollo en español también, que ese rollo es maravilloso. De hecho, encima mezclado por el productor de Calamaro, que el tío es un máquina tipo Jesús y por... En fin, que tenemos ahí una referencia también, un rollo latino también, que estamos mucho por ahí. Un saludo también a Candy Caramelo. Hombre, a Candy... Un saludo. Y está bien de la garganta el pobre que lleva unos días que me parecía el padrino hablando por el teléfono. Madre mía. Bueno, vale. Pues dos, dos, has hecho dos ocho miles. No sé si quieres... Sí, 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 ya la siguiente ya que nos vamos... Me ha dicho nuestra productora. Y Álex, además, va a traer una guitarra. Sí, bueno, claro, gracias a que hay pocas playas en Madrid, pues me he tenido que vivir a Cormená. Entonces, me cuesta mucho trabajo, pues, como sabes, como los caballeros no conducen, pues me vengo en el autobús un mañanero, así con mi gallina y mis cosas. Ahí está, ahí la tenéis, la guitarra doble. Y me va a traer este bicho. Es que somos frikis. Yo estoy enamorado de una tuya de glitter que está... ¿Esta de glitter? ¿Es de glitter? Es de glitter, también es de glitter. Purpurina. Ah, con purpurina. Tú es que eres muy de purpurina. Somos todos muy de purpurina. Un día te voy a trunear una, Ale. Sí, 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 por favor. Pero si tienes dos manos, ¿para qué dos más tienes? O sea, quiero decir, no te da las manos, ¿no? Es que no le basta con una. Es que es algo frikis. La otra de abajo, bueno, la otra de abajo, te lo explico y tampoco te va a enterar porque es rarísimo. El más de abajo es más largo, una variación varítona, no sé qué, en otra afinación y es un sudoku que no tiene nada que ver con la de arriba, pero suena más grave. En fin, y aparte porque me gusta el escenario salir con dos de estas así de dos mástiles, ya que no soy guapo, por lo menos que se fíe en la guitarra, leche. Qué chulo de Dios. A mí ahora mismo me gustaría ser Dios y decirte, conviértete en un pulpo, ¿sabes? Y empezar a tener manos y tocar mástiles. Me ahorraría dos músicos y se quedaría en su casa odiándome. Calamardo. Calamardo. Ahí está. Muy bien, pues nada. Eso es un chaval de Albacete, tío, que no le ha hecho un tío americano, un tío que hace unas cosas maravillosas y me pone las letras, los mástiles, eso. Qué bajada, tío. Bézier Guitart. El chico de Temei también me da pañal. En fin, tengo un grupo ahí de gente, Paco Aragón. Para otra cosa no, pero para la guitarra tengo un grupo humano maravilloso. Oye, Miguel Argon, que ha pintado. Pero un momento, podemos, el gestito que haces al principio, lo he visto, lo he visto. Que te quitas el sudor y a la vez miras como diciendo... Sí, sí. ¡Ay, qué buenísimo! Un meme, tío. Tú has dicho un meme y nuestro realicador acaba de crear el primer sticker en directo en la tele. Un meme, tío. Un look, un look. Y yo sudando, claro. Otro look. Otro look. Y yo sudando, que raro. Bueno, Álex, cositas que tienen que pasar este verano contigo, te vamos a ver en muchos sitios. No paras tampoco, no paráis. Estamos preparando una cosa más. Estamos ahí con los nervios y las cosas que nos han llamado de México. De México. Olé. En octubre. Queremos ir allí y no volver. Sí, tenemos ahí una chica maravillosa, Cintia Mansur, que nos está buscando un poquito de trabajo por allí en México y nos vamos ahí tres semanas o un mes. En mes de octubre estamos fuera. En México, haciendo conciertos, haciendo televisiones y donando órganos. En México. Para poder borrarlo. No es una broma, se lo escucha mi madre. Mi madre está viendo el programa y dice, ¿qué ha dicho ese donador? Pero con lo mío del zurdo, por fin. Así que bueno, lo que no hacen aquí en España lo van a hacer fuera. Gira por México. Gira por México. Espera un momento porque estabas contestando y, Julia, ¿qué estás haciendo? Es que estoy haciendo una story para... Vale, pues vamos a hacer una story en directo. Venga, vamos, por favor. ¡Eh, saludos! Y en tu último llegó la noche. Vale, ya está, he hecho el story. Ha salido chiquito. Claro, he hecho el story y he hecho todo. Vale, luego todo eso tú lo montarás y quedará súper bonito, ¿no? Total. Pues etiquétanos porque nos hará mucha gracia. Vale, estamos con Julia. Por favor. Te tengo que hacer la entrevista surrealista. Ah, ok. Eh, claro, es que nosotros ya... Ah, vale, vale. No, la entrevista surrealista es una entrevista con una música muy rápida. ¿Cómo ya? Yo te pregunto cosas muy rápidas. Yo suelto rápido. Improvisado todo. No voy a mirar nada, no tengo preguntas. Vale. Y tú respondes lo primero que te viene a la cabeza. En caso de no poder responder, responderá a Alex el zurdo y dices, rebote. Vale, vale. ¿Estás preparada? Sí. Bienvenida a la entrevista surrealista, una entrevista que es surrealista, por qué es surrealista y por qué es del sur. Hoy con Julia Martín y la primera pregunta es... ¿Nombre y apellido? Aguilar Martín. ¿Nombre? Julia. ¿Lugar de nacimiento? Málaga. ¿Un lugar para ir de vacaciones y no me digas Andalucía que sabemos que es maravilloso? Cuba. ¿Cuba? ¿Y alguna parte de Cuba en concreto o es Cuba, Cuba... Cuba, me encanta Cuba. Cuba libre. Cuba libre. Cuba en general. Vale. ¿De qué color tienes pintado tu dormitorio? Eh, ocre. ¿Has tardado, eh? Ya, porque es que no me has gordado. Vas al dentista y tienes en la sala de espera el marca y el hola. ¿Qué coges para leer? Ninguno. ¿Ninguno? No. ¿Y si te obligo con una pistola? El hola. Vale. Tienes el hola y el diez minutos. ¿Qué coges para leer? El diez minutos. ¿Coca-Cola o Pepsi? Coca-Cola siempre. ¿Siempre? ¿Siempre? ¿O... Pepsi no puedo. ¿Nada? No. Vale. ¿Colacao o Nesquik? Colacao. Vale. ¿Con grumos o sin grumos? Sí, grumos. Batido y con hielo. Muy frío. Muy frío, helado. Vale. ¿PlayStation o Wii? Uf, no uso PlayStation ni Wii, pero me gusta la Wii cuando tienes el mando ese. Vale. Y para terminar, una pregunta muy bonita. ¿Un sueño para la humanidad? Paz mundial. Pues ya está. Un aplauso para Julio Martín. Sí. Oye, no es fácil esto, ¿eh? Me encanta. Esto de preguntas rápidas, que yo voy de guay siempre preguntando a la gente y luego en casa digo... Pero estás súper suelto ahí con las preguntas, ¿eh? Sí, pero bueno, es mi trabajo, pero quiero decir que la gente... Mi trabajo es preguntar, pero la gente no tiene el trabajo de responder. Y yo siempre os meto en este lío extraordinario y digo, pero ¿por qué lo hago? Estoy poniendo en un comprobichual. Yo estoy haciendo un ejercicio para poder mandar mensajes de WhatsApp que lo puedan poner al uno y medio. Todavía no lo he conseguido. Claro. Porque hablo muy rápido. Bueno, pero es que tú ya hablas al uno y medio. Es que yo, por ejemplo, al día contesto 20.000 cosas, entonces tengo el cerebro como súper dividido. Sí, 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 sí. Lo que hemos hecho ahora es con el trabajo así todo el rato. ¿Qué pasa con el móvil, las pantallas, las redes sociales quizás? Me da mucha pereza venderme, pero no nos queda otra. Lo que pasa es que a veces digo, uff, que no me gusta subir todo el rato cosas ahí en plan... Pero bueno, hay que hacerlo y a veces me lo paso bien. Me lo estoy tomando de manera divertida, así que intento que sea divertido. Ya, ¿no está la impresión de que nos estamos luciendo un poquito cucús con los móviles y con...? Yo ya lo comentaba yo, ¿no? Hay que saber parar, ¿eh? Porque hay días que te tiras horas y da un poquito de miedo. Pero yo, por ejemplo, con el lanzamiento de LoAhora, llevo días que estoy con el teléfono y contestando y además cuando me suena no puedo no verlo. Tengo un poco de adicción. Ay, yo quito las notificaciones. Claro, porque las redes las llevas tú. Claro. ¿Y tú cómo lo llevas la gestión de redes? Pues yo la gestión de redes, a lo menos chas, pescadón. La verdad que lo mismo, como también llevo lo de Mirinda, que llevo los teléfonos con la gente, con lo otro, es un poco agobiante. Ya estoy poniéndome horas a las 10 de la noche, ya como una estrella de rock, a las 10 de la noche pico billete y no cojo más nada. Pero ¿sabes lo que pasa? Que en el mundo de la música si no lo coges tú, lo va a coger otro y digo, mira, ¿por qué lo coja otro? Porque yo necesito descansar. Y luego con lo mío del zurdo, pues bueno, pues uno como puede. Pero tampoco me agobia mucho seguidores en esas cosas. Pero bueno, hay que hacerlo. Algo hay que hacer. Esto no va a ser... No va a ser... Sí, es verdad que yo, por ejemplo, los mensajes de trabajo a partir de cierta hora de la noche no contesto, porque hay gente que me escribe hasta las 12. Digo, pero bueno, yo es que tengo que estar descansando, ¿sabes? No habrá momentos para hablar durante el día, ¿sabes? Me he acordado de esto y... Salud digital. Hay que saber, hay que saber cortar. Oye, estamos hablando, estoy viendo el vídeo, el vídeo que estamos viendo y... Y mira cuando lo voy a sacar, porque es que es lo que dice, pasa muchas cosas por medio también. Y coño, una pandemia de eso, no ha salgado bien hace tres años. Es que es como que es verdad que yo, por ejemplo, digamos que ahora lo que quiero ir sacando es single, ¿no? Porque es verdad que esperar a sacar un álbum te lleva más tiempo y al final la música es muy... Hay momentos que te representan, por ejemplo, y tienes que salir, porque luego pasa el tiempo y a lo mejor ya no estás en ese momento. Entonces, claro, yo quiero ir sacando cositas, ¿no? Y luego ya salga el álbum, porque es verdad que pasa tanto tiempo. Y ahora estoy en un momento muy creativo. Además, tengo un pedazo de banda que le mando un beso, por favor. Hombre, por favor. Sois los profesores, os quiero. Y estoy muy motivada. Oye, hablando de saludos, tenemos una sección que es saludar. Saludamos a gente, pero sobre todo esto es para comentar un poco, ¿vale? Así que hoy, saludos. Esto es como en la radio, ¿no? Que llaman a la gente y dicen, ¿puedo saludar? En su vida de su comunión. Hombre, ¿puedo saludar? Pues saluda, saluda. O sea, no hace falta que saludes por la radio, llamas o mandas un audio. ¡Saludos! Atención. Primer saludo de la noche, hoy monográfico. Saludo a todos los calcetines perdidos. Saludo, ¿por qué se pierden los calcetines? Porque... Hay un agujero negro en la lavadora. Hay que meterlos en una bolsita y lavarlos y así no se pierden. Una bolsa. Y cuando te los quitas, los tienes que poner como cuando los guardas. En pelota, en pelota. Pero luego desaparecen igual. Tienen vida propia. Vale, claro, si tienes gato. Un saludo a la gente que va con los tobillos al aire en invierno y con calcetines hasta las rodillas en verano. Esto es la moda, ¿no? Es que el groove es el groove. ¿Qué es el groove? Que pues para estar guapo hay que sufrir. Vale, vale. Ya está, hay que tener... Mi ropita me cambio siempre en el cuarto baño de ahí, de ahí muy calladito. Aquellos muy chicos, parecone que ir a la gorila cambiándome dentro del baño de aquí vuestro. En la tele. Este hombre que está haciendo, ¿no? Vale. Más saludos. Hoy especial calcetines. Un saludo también a quienes llevan calcetines de diferentes colores. Qué loco, ¿eh? Y las zapatillas también, como Lorenzo... Te voy a decir una cosa, ¿eh? Te voy a decir una cosa. Sí. Los calcetines están infravalorados. Sí. Sí, yo también los crees. Tú te pones unos calcetines guapos y llevas unos pantalones y ya tienes estilo. ¿Eh? Me parece súper importante que tengamos calcetines chulos. Marca personalidad. Ahí lo dejo. Estamos correctos, de acuerdo. Yo llevo unos aguacates hoy. No, no. Te llevas aguacates en los calcetines. Aguacate sí, ahí. Madre mía. Un saludo a la gente que no tira calcetines hasta que no estén agujereados. Te amo un tomate. No puedo, no he hecho. Yo he tirado los calcetines, tío, ¿sabes? Porque es que los calcetines con tomate, además, que es que no... Yo voy a decir algo más. Tira los calcetines y tira los calzoncillos. Sí, sí, calzoncillos... Hay un límite. Hay un límite. Yo creo que yo he tirado esas cosas. Yo no digo nada, ¿eh? Somos muy limpias, somos muy limpias. Somos gente adulta, ¿eh? Vaya que te vayas un coche y te vayas al médico con los calzoncillos. Cuidadín. Un saludo a la gente que no lleva calcetines porque dice que no le sudan los pies. Oh, my God. A lo mejor sí te sudan porque no llevas calcetines. Efectivamente. ¿Vale? Esto también te lo digo, ¿eh? Pero un saludo cordial, afectuoso. Y el último saludo a quienes tenemos 27 calcetines desparejados. Un saludo. Yo es que tengo algunos que están muy chulos y tengo la esperanza que algún día aparezcan, pero no aparecen y los tengo ahí guardados por si acaso. ¿Dónde estarán, eh? Como cantaba Ismael Serrano. Donde están las púas de guitarra. También, ¿no? También estarán en una otra dimensión. Madre mía. ¿Sois mucho de perder cosas? Yo el otro día encontré... No sé por qué me meto a contar esto. Cuéntalo, cuéntalo. ¿Qué es de noche? Mi padre me dejó en herencia un reloj y llevaba semanas buscándolo. Y no lo encontraba. No se lo había dicho a nadie porque me daba tanta vergüenza. Y el otro día apareció. Y fue como, ¿sabes? Como el Goldin y esta locura. ¿Sois de perder cosas? Pregúntale a mi amigo Adri que estáis del medio. ¿Qué le pasa a Adri? Pues que Adri sabe perfectamente que últimamente estamos, que no paramos y tú no te puedes hacer ni idea de la cabeza que yo tengo última. El otro día dejé el móvil encima del coche y me fui a tocar. Y volvía a la media hora y seguía ahí. Mira, escúchame. Sí, sí. Y el otro día, ¿dónde tengo el teléfono? Y lo tenía en la mano. O sea, soy así. Oye, para terminar, nos quedan tres minutos de programa. A ver, mira, estamos con el programa ya. Qué maravilla. Hacemos algo con la maquinita, con el looper o lo que queráis. Bueno, yo que sé, estáis en vuestra casa. ¿Qué quieres, Julia? Lo que tú quieras. Ale, que nos vamos a... Aprovecharía que ha traído Julia el looper maravilloso. Yo nada, o sea, quiero decir, Dios mío. Mira, va a que se quede, eso ahí va la posteridad. ¿Y si hacemos unas palmitas? Venga, una palmitas. Venga, all right. A ver, mira, voy a hacer primero un poquito para que tengamos como el... ¿Deferencia? A ver. Venga. ¿Qué más le? Ya tenemos la primera. A ver, ¿está bien? Vale. Ahí está. Ahí está, ahí está. Vale. Venga, ahora, Alex. Mira, me toca algo. ¿Qué hacemos? Venga. Te canto el estribillo de la luna. Menos no puedo vivir sin ti, que está muy vista. A ver, Alex. A cualquiera. Somos adictos a la alegría, vivir de noche, soñar de día, muerar dinero y que los te quiero sean de verdad. ¡Ole! ¡Ole! Y ahora nos hacemos ya lo último. Y terminamos. Venga, venga. Ahora vamos a hacer número de cuentas. Música en directo, ¿eh? A ver. Música en directo. Maravilla, por favor, te lo pido. Y ahora, ya, con eso, le damos a un play y suena todo junto. Y tenemos ya un tema que va a salir en Spotify mañana. Redoble el tambor, ya me veo ganando billetes, barcos en República Dominicana. No te he grabado, Ale. Bueno, pero cantamos en directo. Venga, tú tírale y tú cantas. Vamos, preparados, listos, música en directo. Un, dos, tres, y llegó la noche. Llegó la noche. 101 TV, Roberto, aquí el club de Julián Martín. Un aplauso, ¿no? Vamos a aplaudirnos nosotros. Si no nos aplaudimos nosotros, ¿quién nos va a aplaudir? Vale, oye. Sitios, este verano, vende promo. 22 de julio, Brisa Fest en la Plaza de Toros. El 2 de julio, en El Orgullo. El 23 estoy con Javier Ojeda también en su concierto. Y nada, pues seguidnos en las redes, compartid low y apoyad a la música en directo. Un saludo a Javier Ojeda también. ¿Quieres decir algo, querido? Solamente quiero decir, aprovechando esta oportunidad que me da la televisión, que a la gente de Málaga, a la gente de la productora, a los sitios que hacen música, que cuenten con los artistas locales, de verdad. Eso, de verdad. No con ratitos, sino de verdad. Emergente y gran. Nos llevo emergiendo ya más que la ballena de Jorá. Nosotros ya estamos a viajar con nubos. Vamos a dar un poquito de alegría a los artistas de aquí. A todos, a Pablo Fugitivo, a Julia Martín, a miles de los que hay por ahí. Correcto. A Dorso Gaiman, que ya está. Ángela Vudú, también, que está haciendo una cosa chulísima. Oscar Vudú, Sergio Gómez. Hay un montón de gente muy buena. Pues vale, esto vale para otras provincias de Andalucía, donde nos veis también. Lo mismo, copiar este mensaje en Sevilla, en Jaén, en Granada, en todos los sitios. Dicho esto, señoras y señores, Álex El Zurdo, nuestro superamigo y colaborador de la noche, Rock and Roll Star, y hoy, superinvitada de la noche, señoras y señores, Julia Martín. Oh, yeah. Bravo. Oye, Julia, que mil gracias. Gracias a vosotros. Y no tardes tanto en volver, ¿vale? No, te lo prometo. Dicho queda. Álex, cuídate, querido. Muchísimas gracias. Nos volvemos mañana, misma hora, mismo sitio, casa, como siempre. Siento un adiós. Oh, yeah. Besitos. Bravo. Y si chicas.